En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reúne a todos los creadores, ahora y ahora en su muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, siéntense por favor. Quiero comentarles que esta es la quinta conferencia dentro de estas jornadas eucarísticas organizadas por el Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos, CELCA. Sea la oportunidad de agradecer la cálida, fraterna, alegre invitación que he recibido y la acogida que también he encontrado. Quiero contarles que todas estas conferencias, esta es la quinta, se van a encontrar en el canal que tengo a servicio de ustedes en YouTube. El canal se llama Fray Nelson, así con una sola palabra. Es un canal que está llegando a los 4,600 videos. Muchos de ellos muy cortos, son meditaciones del Evangelio, bastante breves. Otros, como estas conferencias, son un poco más largos. De manera que si usted está interesado en alguno de los temas que hemos tratado en estas jornadas, vaya con confianza ahí. Se encuentra, por ejemplo, el primer tema que tratamos sobre la transubstanciación, luego una meditación bíblica sobre el capítulo sexto de San Juan. Después, familia y eucaristía. Fue nuestro tercer tema. En la mañana del día de hoy y en este mismo auditorio, hemos hablado sobre Jesús, pan de vida eterna. Nuestra última conferencia, que es esta, quiere abordar algunas preguntas que con frecuencia recibo sobre la Eucaristía, sobre la celebración de la Eucaristía. Seguramente va a ser una charla un poco más breve que otras. Y después, como ya se anunció, tenemos oportunidad de un pequeño compartir para las preguntas, para las inquietudes que ustedes tengan. Así que podemos decir que esta conferencia es una especie de catequesis, una catequesis sencilla, que podríamos titular lo que usted siempre quiso saber de la Eucaristía y nunca se atrevió a preguntar. Vamos a hablar, por ejemplo, de qué. Vamos a hablar, en primer lugar, de la relación que tiene la liturgia de la Palabra y la liturgia de la Eucaristía, son las dos grandes partes de la Santa Misa. La Misa, lo más grande que tenemos en esta tierra, tiene básicamente cuatro partes. Un rito introductorio que llega hasta la oración, la oración del día, la oración colecta. Después viene la liturgia de la Palabra, después viene la liturgia de la Eucaristía y después viene un rito de conclusión que termina con la bendición final. Eso es la Santa Misa. Y es muy interesante ver la relación que hay entre la liturgia de la Palabra y la liturgia de la Eucaristía. Ante todo, la palabra liturgia, podemos traducirla en este contexto como una celebración. Celebramos la Palabra, la Palabra de Dios, y celebramos la Eucaristía. Un modo bonito, bastante tradicional, de relacionar estas dos partes de la Misa, liturgia de la Palabra y liturgia de la Eucaristía, es con la comparación de las mesas. La Misa de la Palabra y la Misa de la Eucaristía. Haciendo referencia al hecho de que cuando uno se alimenta, normalmente se sienta a la mesa. Entonces, la liturgia de la Palabra es donde nos alimentan con la Palabra de Dios. Y la liturgia de la Eucaristía es donde nos alimentamos, donde somos alimentados, por el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la Palabra de Dios. O sea que claramente, el primer vínculo que hay entre estas dos partes de la Misa, es que en la liturgia de la Palabra recibimos, precisamente, la Palabra, para nuestros oídos, y en la liturgia de la Eucaristía, recibimos al que es la Palabra, que se da a nosotros bajo las especies de pan y vino. Esa es una relación que hay entre los dos. ¿Por qué son importantes ambas partes? ¿Por qué son importantes? La liturgia de la Palabra es muy importante, porque es la que nos dice quién es aquel a quien después vamos a recibir. El gran peligro de la Santa Misa, el gran peligro del sacramento mismo de la Eucaristía, es que se convierta en una cosa, una cosa que nosotros recibimos. Incluso hay personas que hablan de la Eucaristía como algo a lo que yo tengo derecho, como una cosa que no me pueden quitar. Yo tengo derecho de comulgar. No existe propiamente el derecho a comulgar. Eso no existe. La Eucaristía siempre es regalo que trasciende toda posibilidad de obligación de Dios hacia nosotros. De modo que no existe propiamente un derecho a comulgar. Eso no es cierto. Eso no existe. ¿Por qué comento esto? Porque algunas personas creen que cuando la Iglesia restringe el acceso a la Eucaristía, está negándole un derecho a una persona. Como quien dice, yo tengo derecho y no me lo están permitiendo. ¿Quién es usted para prohibirme mi derecho? Eso no existe. La Eucaristía es siempre un don. Y ese don es un don inmerecido, no es un derecho que nosotros tenemos. Entonces, lo primero para evitar la cosificación de la Eucaristía, es decir, el tratar la Eucaristía como una cosa a la que yo tengo derecho, lo primero es descubrir que en la liturgia de la palabra, nosotros aprendemos, recordamos, conocemos quién, no qué, quién es el que viene a nosotros. Y eso precisamente es lo que le da el contenido a la comunión eucarística. No estoy recibiendo algo, estoy recibiendo a alguien. Estoy acogiendo en mi vida a aquel que quiere darme vida, según veíamos en nuestra conferencia de la mañana, y repito, todas las conferencias están disponibles o estarán disponibles en breve tiempo en mi canal de YouTube. Para buscarlas, usted lo mejor que puede hacer es ir a las listas de reproducción de mi canal y usted escribe ahí Jornadas Eucarísticas, y ahí aparece. Jornadas Eucarísticas Guayaquil 2017, ahí están todas. Mejor dicho, van a estar, van a estar todas. Toma un poco de tiempo el subir todo este material a Internet, pero confiamos que el lunes o martes, es decir, en dos o tres días, todo este material está a disposición de ustedes, gracias al Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos. Así que, volviendo a nuestro tema, la importancia de la liturgia de la palabra es que me revela quién es el que ha venido a buscarme, quién es el que quiere encontrarse conmigo, quién es el que quiere hallar un espacio en mi vida. Y al descubrir que es un quién, que es un alguien, entonces la Eucaristía recupera su verdadero carácter de encuentro y de comunión. Sin la liturgia de la palabra, la Eucaristía rápidamente se convertiría en una cosa. Yo llego, agarro, atrapo, como, algo. Pero la grandeza de la Eucaristía es que es encuentro y comunión. Encuentro y comunión. Entonces, la primera pregunta, van a ser unas siete preguntas que vamos a abordar en esta conferencia, y luego las preguntas que ustedes deseen. Bien, la primera pregunta era, ¿cuál es la relación entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía? Respuesta. En la liturgia de la palabra conocemos quién es el que viene a nuestro encuentro en la liturgia eucarística. Y por consiguiente, frente a ese, ¿quién? Frente a ese que viene a nuestro encuentro, tenemos que cumplir lo que nos dice el apóstol San Pablo. Que cada uno se examine a sí mismo, dice San Pablo. Cada uno se examine antes de comulgar. Hay una frase que no le podemos quitar a la Biblia. No podemos andar mutilando la Biblia según las costumbres o las modas de cada época. Y hay una frase que está en la Biblia y no la vamos a quitar. Y la frase es, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, se come y se bebe su misma condenación. Es una frase durísima, no la vamos a quitar. Las frases de la Biblia no están para que las tachemos si contradicen el espíritu de la época o los gustos del momento. Esa frase está ahí, es de San Pablo en la primera carta a los corintios. Y no la vamos a quitar. Entonces, terminamos esa primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre la liturgia de la palabra y la de la Eucaristía? En la liturgia de la palabra, reconocemos quién es aquel que viene a nuestro encuentro, que viene a hacer comunión con nosotros en la liturgia eucarística. Por supuesto, saber quién es Él no es únicamente para asustarnos y retraernos, es sobre todo para disponernos y para acogerle con la máxima humildad, con la máxima gratitud, con el más puro amor. De eso es de lo que se trata. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta parece muy sencilla. ¿Por qué son dos especies eucarísticas? ¿Por qué dos? Es verdad que, por motivos prácticos, más bien prácticos, en la mayor parte de las misas recibimos solamente el cuerpo de Cristo. Pero cabe preguntar, ¿por qué son dos? El cuerpo y la sangre. Santo Tomás de Aquino se hace esta pregunta en la Suma Teológica. Por cierto, quien desee profundizar en este tema, difícilmente encontrará un maestro más completo y más profundo que Santo Tomás, que es el gran doctor, el gran maestro en la Iglesia Católica, sobre el misterio de la Eucaristía. Entonces, Santo Tomás se pregunta, ¿por qué dos especies, una para el cuerpo y otra para la sangre? ¿Cuál es el sentido de esta especie de separación? ¿Por qué no podría ser una sola que fuera el cuerpo y sangre, por así decirlo? De hecho, como lo ha comentado en sus exposiciones el doctor Ricardo Castañón, en el contexto de estas mismas jornadas, precisamente muchos de los milagros eucarísticos han consistido en que de la hostia consagrada brota sangre. Él nos ha enseñado el término propio de ese fenómeno maravilloso, milagroso, es efusión. Entonces, ¿por qué Cristo quiso que fueran dos las especies? De hecho, así consta en los evangelios. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, dijo y les repartió el pan consagrado. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y les dio el vino consagrado convertido en su sangre. La explicación que nos da Santo Tomás es muy bella. Cuando yo veo al cuerpo con su sangre, como puedo ver, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, ustedes tienen su cuerpo y su sangre, o ustedes verme a mí, yo tengo mi cuerpo y mi sangre. Cuando yo veo el cuerpo con su sangre, veo a una persona que está viva, que no ha muerto. Pero si me toca ver, que por supuesto es algo desagradable y doloroso, si yo veo a una persona en el suelo y veo que su sangre ha salido, nadie me tiene que explicar nada. Comprendo inmediatamente que la persona ha muerto. Entonces, nos enseña Santo Tomás de Aquino, que el hecho de que Cristo haya querido que hubiera estas dos especies, una para el cuerpo y otra para la sangre, está indicando algo muy bello. Y es que su vida es una vida entregada hasta la muerte. Eso es lo que significa. Es decir, que claro, la Eucaristía es un banquete, banquete de cielo, pero el precio de ese banquete, ¿cuál es? La muerte, la sangre, ha entregado la sangre. Esto impactó tanto a los primeros cristianos, que ustedes pueden leer en el capítulo número 13 de la Carta a los Hebreos, lo que dice el autor de este documento, refiriéndose a las tentaciones, y también y sobre todo, a las persecuciones que sufren los cristianos, y aquí lo que dice la Carta a los Hebreos. Todavía ustedes no han llegado hasta la sangre en su lucha contra el pecado. Indicando de esa manera que el testimonio supremo es dar la vida, es entregar la vida. Grandes santos, han entendido también este mensaje. El patrono y protector de nuestra comunidad dominicana en Colombia, yo pertenezco a una provincia de los dominicos, la de Colombia, y nuestro patrono y protector es San Luis Bertrán. Así se escribe, Bertrán. Un dominico misionero del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI. San Luis Bertrán oraba con frecuencia diciéndole a Jesús, permíteme que muera por ti, como tú moriste por mí. Qué bello. Indicando entonces, que el supremo testimonio, el máximo testimonio es entregar la vida, lo cual no es nuevo para ustedes, porque Jesús lo dijo. No hay amor más grande, que dar la vida por los amigos. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué ha querido Jesucristo que hubiera dos especies, una para el cuerpo y otra para la sangre? Respuesta. Porque al ver sobre el altar separados el cuerpo y la sangre, recuerdo de un modo permanente e indeleble, que el que está sobre el altar se ha sacrificado, ha entregado su vida. Es decir, el cuerpo separado de la sangre, la sangre salida del cuerpo, es señal de muerte, de uno que ha dado toda su vida. Esa es la segunda pregunta. Estas son nuestras catequesis eucarísticas en las jornadas de Guayaquil en 2017. Vamos con la tercera pregunta. ¿Sabía usted que en el cáliz, además del vino, se agrega algo? ¿Qué se agrega? Se agrega un poquito de agua. Un poquito de agua. ¿Cuál es el sentido de ese poquito de agua que se agrega? Para entenderlo, lo mejor es recordar la oración que el sacerdote debe decir cuando vierte esa gotica de agua en la copa que tiene el vino. Por el misterio. Es una de las oraciones llamadas secretas. En la misa, la mayor parte de las oraciones que dice el sacerdote las dice en voz alta, las dice en comunión y en representación de todo el pueblo. Pero hay unas pocas oraciones que el sacerdote dice en secreto. Esa va a ser nuestra cuarta pregunta para que recordemos cuáles son las oraciones secretas. Secretas no quiere decir aquí esotéricas, escondidas. Nadie sabe qué es lo que dijo el Padre. No, por supuesto que se sabe qué es lo que dice. Sino que las dice en voz alta porque son oraciones que tienen que ver con el ejercicio mismo de su ministerio ante Dios y no propiamente son representación de toda la asamblea ante el mismo Dios. ¿Qué es entonces lo que dice el Padre, el sacerdote o el Obispo cuando echa esa gotica de agua? Estas son las palabras. Por el misterio de esta agua y de este vino concédenos participar de la divinidad de aquel que quiso participar de nuestra humanidad. ¿Qué oración tan linda? Te la repito. Por el misterio de esta agua y de este vino concédenos participar de la divinidad de aquel que quiso participar de nuestra humanidad. O sea que cuando usted vea que el sacerdote utiliza, estas las llaman vinajeras, ¿no? Cuando usted vea que el sacerdote primero echa el vino en cantidad considerable y después un poquito de agua, si el sacerdote es fiel a su ministerio, usted verá que él está diciendo una oración en voz baja porque es de las oraciones secretas. Esas palabras que dice el sacerdote se las repito la última vez son estas. Por el misterio de esta agua y de este vino concédenos participar de la divinidad de aquel que quiso participar de nuestra humanidad. Es decir que ¿qué es lo que está representando esa gotica de agua? ¿Qué representa? Se durmió la gente. Ay Dios mío. A mí sí me dijeron es una hora pesada. En Guayaquil nunca se organiza una conferencia a esa hora. A ver ¿qué es lo que representa la gotica de agua? La humanidad. Nuestra humanidad que es pequeñita pequeñita frente al misterio de la divinidad y la divinidad está representada por él por el vino. Entonces claro es muy bonito porque tú ves la copa el cáliz con el vino y le echas una gotica y por supuesto esa gotica de agua no se ve muy pronto pues se disuelve completamente. ¿Qué representa entonces? Representa como el misterio de nuestra humanidad queda completamente absorbido y al mismo tiempo integrado en el misterio de la divinidad. De hecho es un recordatorio del ser mismo de Cristo porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es uno solo una sola persona pero tiene dos naturalezas porque él es verdadero Dios y verdadero hombre. entonces esa doble naturaleza de Cristo está también representada en esa mezcla de el agua y el vino no se mezclan en cantidades iguales porque nosotros somos salvos ciertamente gracias a la divinidad de Jesucristo que asumió nuestra humanidad pero lo que nos redime es el hecho de que Cristo es Dios no el hecho simplemente de que haya sufrido de que haya amado lo impactante y lo trascendente es que Dios hecho hombre ha sufrido por nosotros y nos ha amado o sea que somos salvos por la divinidad esa es entonces la tercera pregunta si se están aprendiendo las preguntas yo espero que si ustedes son gente que está concentrada completamente algunos para concentrarse mejor cierran los ojos entonces tercera pregunta porque se mezcla un poquito de agua con el vino respuesta porque de esa manera se recuerda la doble naturaleza de Cristo que es verdadero hombre y verdadero Dios la verdadera humanidad de Cristo representada por aquella gotita de agua la verdadera divinidad de Cristo por esa abundancia divino o también porque nuestra humanidad se une a la divinidad en el único sacrificio efectivamente déjame decirte que la misa es el ejercicio del sacerdocio ministerial pero también es el ejercicio del sacerdocio bautismal de manera que los dolores las oraciones las intenciones que tú llevas a la misa asociadas a Cristo que se ofrece al Padre son también eucaristía por eso en el momento culminante decimos por Cristo con Él y en Él de manera que tú ejerces tu sacerdocio también en la misa estás estás ahí ofreciéndote con Cristo y en Cristo estás ofreciéndote a Dios Padre por la salvación del mundo ¿cuántas preguntas llevamos? tres la gente va despertando poco a poco bendito sea Dios pasemos a la cuarta pregunta la cuarta pregunta dijimos que era ¿qué otras oraciones secretas tiene la misa? ¿cuáles son las otras oraciones secretas? vamos a ver cuántas alcanzo yo a recordar en este momento antes de proclamar el evangelio el sacerdote o el diácono si es el caso debe decir también una oración que es secreta a veces se nota cuando se está diciendo esa oración si es el sacerdote o el obispo quien va a proclamar el evangelio dice las siguientes palabras purifica Señor mi corazón y mis labios para que anuncie digna y competentemente el santo evangelio de la paz esas palabras dice el sacerdote o el obispo en secreto que hermoso eso es el momento en el que el instrumento que es el sacerdote se dispone para hacer el canal más apto posible uno como sacerdote siempre tiene conciencia de grandes limitaciones sería locura y soberbia creer que uno está a la altura de semejante misión todos somos indignos y las oraciones secretas son recordatorios hermosos de esa condición humana del sacerdote entonces fíjate que antes de la proclamación del evangelio el obispo si es el caso o el presbítero el sacerdote dice purifica purifica limpia limpia Señor que yo sea un canal un canal limpio purifica Señor mi corazón para que tu evangelio impacte en mi y mis labios para que mis palabras impacten en mis hermanos que bello es que la misa por favor reconozcanme que la misa es una hermosura purifica Señor mi corazón para que el evangelio impacte en mi y mis labios para que el evangelio haga su obra mis hermanos para que yo anuncie digna y competentemente el santo evangelio de la paz esas palabras dice el obispo o el sacerdote y que pasa si el que va a proclamar el evangelio es un diácono también ahí se dice una oración que es en secreto ustedes tal vez hayan visto que en ocasiones el diácono va a leer el evangelio y se detiene un momento y dice una oración le hace una súplica al presidente de la celebración es decir al obispo o al sacerdote en tales circunstancias el diácono dice padre bendíceme pide la bendición el diácono y el obispo o el sacerdote le dice lo siguiente el Señor esté en tu corazón y en tus labios lo mismo para que puedas anunciar digna y competentemente el santo evangelio de la paz o sea le hace la misma oración pero esta vez sobre el diácono observa que el diácono pide esta oración pide esta bendición no la dice sobre sí mismo sino que la pide el sacerdote o el obispo hace la oración suplicando por el mismo bueno entonces primera oración secreta esa esa oración secreta que es para poder proclamar bien el evangelio pero primero para que ese evangelio me convenza a mi sacerdote a usted no le parece bello eso a mi eso me parece hermosísimo para que el evangelio primero me convenza a mi porque el primero que tiene que ser transformado por el evangelio es el mismo sacerdote es muy bello que otra oración dice en secreto el sacerdote terminada la proclamación del evangelio el sacerdote dice normalmente debería ser en secreto algunas veces se dice en voz alta por las palabras del santo evangelio sean destruidos nuestros pecados es una súplica interna es un clamor que hace el sacerdote es decir que el evangelio nunca pierda eficacia por las palabras del santo evangelio sean destruidos nuestros pecados de relicta nuestra delicta dicen en latín que sean destruidos nuestros pecados es decir que el evangelio siempre tenga su fuerza que siempre tenga su eficacia porque el evangelio ha llegado al mundo para destruir el reinado del pecado que otra oración secreta dice el sacerdote la que ya dijimos la del agua y el vino que más dice el sacerdote en secreto ah una vez que ya están preparadas las ofrendas el sacerdote dice en público bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre de ti lo recibimos a ti lo presentamos para que lo conviertas en el pan de la vida todos dicen bendito seas por siempre señor luego lo mismo con el vino este vino fruto de la tierra de la vida y del trabajo del hombre terminada esa presentación y después de que la asamblea ha respondido bendito seas por siempre señor el sacerdote es invitado a agacharse usted seguramente lo ha visto si el sacerdote es fiel a la liturgia se agacha en ese momento y dice otra oración secreta esa otra oración secreta es de las más hermosas es una oración de humildad con humildad y sinceridad arrepentidos te presentamos este sacrificio y te pedimos señor Dios que sea grato en tu presencia humildad y sinceridad arrepentidos fíjate como todas las oraciones secretas son oraciones de humildad oraciones con las que el sacerdote ha de recordar su propia condición poco antes de comulgar el sacerdote dice todavía otra oración secreta señor Jesucristo hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de mis pecados y de todo mal no permitas que me aparte de ti yo veo una espiritualidad sacerdotal tan hermosa ahí yo creo que si nosotros los sacerdotes tomamos el misal por ejemplo el texto del misal como un manual de espiritualidad cuanto encontramos ahí señor Jesucristo hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal y no permitas que me aparte de ti no permitas que me aparte de ti esas son las oraciones secretas las oraciones que el sacerdote dice y que todas tienen que ver con su propia conversión con el impacto del Evangelio en su vida y con la humildad esa era la cuarta pregunta cuáles son las oraciones secretas oraciones secretas bueno siguiente pregunta lo que usted siempre quiso preguntar y nunca se atrevió a hacerlo claro que después hay tiempo para las preguntas de ustedes ya dijimos siguiente pregunta sucede la consagración hay que observar algo muy importante en la consagración cuál es la quinta pregunta es esta que es más importante la invocación del espíritu o el recuerdo de las palabras de Jesús respuesta ambas son igualmente importantes los cristianos en oriente los llamados ortodoxos los cristianos de oriente le dan enorme importancia a la invocación del espíritu santo alguien recuerda cómo se llama la invocación del espíritu santo eso tiene su nombre cuando se pide tal vez alguien recuerda esa palabra es una palabra en griego epíclesis la epíclesis es literalmente epíclesis quiere decir el llamado sobre el llamado sobre las ofrendas entonces en la en el sacramento eucarístico son igualmente importantes el llamado del espíritu la epíclesis llamado del espíritu sobre las ofrendas porque es el espíritu el que consagra las especies eucarísticas es el espíritu el que realiza sobre el altar como una nueva encarnación recuerdas que fue la obra del espíritu la que hizo posible la encarnación en las entrañas de maría santísima pues bien es el mismo espíritu el que sobre el altar viene a realizar como una especie de nueva encarnación no es nueva porque no es que el cristo se vuelva a encarnar sino que el mismo y único cristo que se encarnó en las entrañas de maría santísima allá en nazaret ese mismo cristo se hace presente y se hace presente gracias al espíritu por eso es muy importante la epíclesis porque está conectando el milagro de la eucaristía con el milagro de la encarnación es bellísimo pero luego las palabras de jesucristo indican la voluntad del hijo de amar y obedecer a dios su padre por nuestra salvación por eso si tú miras las palabras de jesús que repetimos en cada misa son palabras que indican su amor perfecto y sublime al padre su obediencia de amor al padre y la voluntad de nuestra salvación tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes cuerpo entregado entregado por ustedes voluntad de nuestra salvación entonces fíjate la obra del espíritu consagra la palabra de cristo expresa la voluntad del hijo y es el espíritu enviado por el padre y es el hijo enviado por el padre el hijo enviado por el padre ha querido con su voluntad amar al padre hasta el extremo y amar nuestra salvación el espíritu enviado por el padre es el que quiere consagrar esas especies eucarísticas para que sean cuerpo y sangre del hijo entre nosotros entonces respuesta a la quinta pregunta no se puede decir que sea más importante el hijo ni que sea más importante el espíritu son igualmente importantes igualmente importantes con algo muy importante también para nosotros así como se hace invocación del espíritu santo sobre el pan y el vino así también se hace una súplica del espíritu sobre la asamblea por ejemplo decimos que este mismo espíritu nos haga un solo cuerpo y un solo espíritu es decir que así como hay epíclesis sobre las especies eucarísticas llamado del espíritu santo sobre el pan y el vino así también hay epíclesis sobre la asamblea de modo que el mismo espíritu que consagra la comunión es el espíritu que consagra a los comulgantes como decíamos en nuestra predicación allá en el estadio emelec es el mismo espíritu y por eso es importante dentro de la santa misa saber que el mismo sacerdote que invoca el espíritu sobre las ofrendas es el mismo sacerdote que invoca el don del espíritu sobre nosotros esto lo expresa la liturgia de los ortodoxos de los cristianos de oriente en el momento mismo de dar la comunión nosotros solemos decir el cuerpo de cristo y se responde amén mientras que los ortodoxos lo que dicen es tajagia tois haguiois tajagia significa lo santo tois haguiois significa para los santos te das cuenta tajagia tois haguiois tajagia tois haguiois que significa lo santo para los santos porque porque el mismo espíritu que hizo santa esta ofrenda te hace santo a ti es necesaria santidad del espíritu para consagrar el pan y el vino pero es necesaria santidad del espíritu para que tu reconozcas el pan y el vino consagrados como cuerpo y sangre de cristo y para que sean alimento tuyo de modo tal que es muy bello esa recordar y enfatizar la importancia de la efusión del espíritu efusión del espíritu tajagia tois haguiois lo santo para los santos el espíritu santo consagra las especies el espíritu santo consagra a los comulgantes dicho sea entre paréntesis esto explica la hermosa costumbre que tiene la iglesia católica en occidente cuando se refiere al papel del sacerdote propiamente el sacerdote no consagra la palabra más técnica que utiliza la teología católica es el sacerdote dice confecciona el sacramento eucarístico porque el que consagra propiamente es el espíritu santo el que consagra propiamente es cristo que en persona suya obra en el sacerdote y a través del sacerdote o sea solo dios puede consagrar el sacerdote lo que hace es prestar de modo voluntario toda su humanidad para presidir la asamblea de modo que esa maravilla pueda suceder por eso la palabra que utiliza la iglesia católica la más propia sobre la obra del sacerdote es que el sacerdote confecciona dice confecciona el sacramento eucarístico el sacerdote confecciona el sacramento significa colabora para que pueda realizarse el sacramento eso es lo que significa la palabra confeccionar que suena como a telas y suena como a suena como a tejidos pero aquí tiene ese sentido confecciona es coopera en la realización de una obra mientras que es el espíritu santo el que consagra es la palabra de cristo la que la que consagra cuantas preguntas llevamos llevamos cinco preguntas sexta pregunta cuando se hace el relato de la institución de la eucaristía se dicen estas palabras por ejemplo en la plegaria eucarística segunda porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de el pregunta esta la sexta pregunta pregunta porque cuando se dicen esas palabras no se parte la eucaristía o sea la hostia porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan lo partió y lo dio a sus discípulos hay algunos sacerdotes es un pequeño abuso no es grave pero es un pequeño abuso hay algunos sacerdotes que si parten en ese momento la hostia y entonces la manera como ellos celebran que no es correcta que tiene un pequeño abuso litúrgico es esta porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan lo partió y en ese momento parten la hostia y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de el pregunta porque eso no es correcto y que sentido tiene que luego se haga esa fracción del pan en otro momento porque la iglesia tiene eso estas preguntas yo no sé si ustedes las disfrutan tanto como yo yo las disfruto mucho porque en estos detalles yo veo lo fina que es nuestra iglesia es decir la delicadeza y la sabiduría con la que trata el misterio es algo muy hermoso entonces sexta pregunta porque es incorrecto partir el pan en el momento en el que se dice tomó el pan lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo respuesta hay dos razones por las que es incorrecto primera primera respuesta por la que es incorrecto cuando el sacerdote dice eso todavía no ha pronunciado las palabras de Cristo o sea que todavía propiamente no tenemos la trans substanciación ya lo aprendió como es trans substanciación es decir que a ver tal vez estamos hilando un poco delgado pero en ese momento ese no es el cuerpo de Cristo porque propiamente se completa se confecciona el sacramento eucarístico con las palabras de la institución de manera que cuando el sacerdote dice tomó el pan lo partió ese todavía no es el cuerpo de Cristo en el momento en el que lo parte no es el cuerpo de Cristo y lo dio a sus discípulos y solo después dice las palabras entonces el partir pan simple que es lo que hay en ese momento el partir pan simple deja a la asamblea sin el verdadero signo de la fracción del pan ¿por qué? aquí viene la segunda parte como ustedes saben la primera denominación que tuvo la eucaristía fue precisamente fracción del pan así se llamaba la fracción del pan ¿qué quiere decir esto? que para ellos era tan importante la fracción del pan que era el nombre que utilizaban para la celebración de todo el sacramento entonces ¿cuál es el problema? el problema está en que la fracción del pan está indicando el acto mismo de la donación total de Cristo y también el principio por el cual él ha querido repartirse es decir Cristo ha querido partirse para repartirse Cristo se ha partido para ser compartido entonces ¿cuál es el momento propio para partir el pan? el momento propio es el momento en el que ese pan ya no es pan porque si lo que yo quiero recordar con ese con esa fracción es el sacrificio de Cristo es el sacrificio de Cristo no es el sacrificio del pan entonces mientras todavía es pan partirlo no tiene significado más allá de como si yo partiera una galleta o partiera cualquier otro elemento de trigo entonces partir el pan cuando simplemente es pan no tiene mayor significado lo grandioso es partir el pan cuando ya es el cuerpo de Cristo y cuando se realiza esa fracción del pan cuando toda la asamblea está cantando cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros fíjate el significado tan hermoso que eso tiene nosotros con el corazón humilde compungido y a la vez agradecido le cantamos cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros en el momento en el que la fracción del pan recuerda que Cristo se entregó por nosotros si ves la unión entre los dos hechos por eso no tiene sentido no tiene ningún sentido profundo partir simple pan antes de la consagración es un gesto que cae en el vacío en cambio partir el pan ya consagrado que ya es cuerpo de Cristo partir ese pan significa recordar que el se partió para repartirse se dio completamente para ser alimento nuestro esa era la sexta pregunta séptima y última pregunta de esta enseñanza luego abriremos el espacio por si ustedes quieren comentar con todo gusto séptima y última pregunta de esta enseñanza qué sentido tiene esa elevación por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente y todavía vamos a precisar más la pregunta en clave litúrgica es mejor que esa oración la diga solamente el sacerdote o debería decirla toda la asamblea la respuesta desde el punto de vista del misal no deja ninguna duda esa oración la debe decir solamente el sacerdote la asamblea debe permanecer en silencio la asamblea se une a esa oración con él amén efectivamente todo el sacrificio de Cristo como ofrenda de redención que trae la salvación al mundo tiene su litúrgica celebración en ese momento por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo si tú lo piensas bien esas palabras aluden directamente a qué al sacrificio del Calvario por Cristo por Cristo a través de Cristo con él injertados en él nos ofrecemos para ser entonces un solo Cristo el Cristo total nos ofrecemos con él a Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo pues bien si estamos refiriéndonos exactamente al sacrificio de Cristo debemos entender cuál es el papel del sacerdote del que preside hemos dicho que en la Eucaristía se ejerce de alguna manera el sacerdocio bautismal se ejerce efectivamente porque nosotros llevamos al altar los gozos y las fatigas como dice una de las invitaciones de la misa llevamos al altar los gozos y las fatigas de cada día y las unimos a Jesucristo pero como hay una diferencia entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial que es lo propio del sacerdocio ministerial hacer presente a Cristo de qué manera como cabeza efectivamente las presencias de Cristo son muchas en esta tierra Cristo está presente en la palabra de Dios Cristo está presente en la naturaleza porque todo fue hecho por él y para él Cristo está presente en las especies consagradas Cristo está presente en la reunión de los hermanos que oran hay muchos modos de presencia de Jesucristo cuál es el modo particular de presencia de Cristo en el sacerdote cuando preside el sacramento Cristo como cabeza por consiguiente esa oración que es la oración sacerdotal por excelencia porque es la entrega de la ofrenda eucarística que es el mismo cuerpo de Cristo le corresponde al que hace presente a Cristo como cabeza y el que hace presente a Cristo como cabeza es el sacerdote entonces realmente es sólo el sacerdote el que debe decir esas palabras por supuesto esas palabras son acogidas son respaldadas son asumidas por la asamblea entera con el amén más solemne que tenemos que es el amén después de esa gran oración ese es el gran amén bueno mis hermanos estas eran las preguntas vamos a ver si somos capaces de repasar las siete preguntas yo vi gente que estaba tomando sus apuntes gente que estaba ahí escribiendo vamos a ver si somos capaces de repasar las siete preguntas en esta catequesis para culminar nuestras jornadas eucarísticas Guayaquil versión 2017 la primera pregunta era relación entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía importantísimo la liturgia de la palabra es la que me enseña quien es quien no que quien es el que viene a mi encuentro el que quiere ser comunión conmigo por misericordia segunda pregunta porque son dos las especies eucarísticas respuesta porque al tener el cuerpo separado de la sangre se hace evidente ante nuestros sentidos la entrega de la vida muerte llegó hasta la muerte eso hay que decirlo con gratitud y con amor hasta la muerte llegaste por mi Jesús como dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los gálatas me amó y se entregó por mi al ver el pan y el vino consagrados todos empezando por el sacerdote debemos tomar esa conciencia tercero cada vez hay menos respuestas esto me está preocupando porque se mezcla el poquito de agua respuesta para recordar la doble naturaleza de Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre y para recordar que también nosotros llevando al altar nuestros gozos y nuestras fatigas nos unimos a ese sacrificio cuarta pregunta ¿cuáles son las otras oraciones secretas? respuesta las otras oraciones secretas son la del evangelio antes de leerlo la del evangelio después de leerlo después la de la mezcla del agua y el vino después la de humildad con humildad y sinceridad arrepentido nos presentamos ante ti Señor y después antes de comulgar que nunca me separe de ti eso es muy lindo mire ustedes han de orar mucho por los sacerdotes que nosotros vivamos nuestra vocación como debe ser porque realmente la liturgia de la iglesia hace todo lo posible para que el sacerdote viva como debe vivir llevamos cuatro ahora vamos para la pregunta número cinco nada nadie se acuerda ay Dios mío mira aquí ya la señora se acordó por fin ¿cómo es? que es más importante la invocación del espíritu o de las palabras en occidente siempre hemos privilegiado las palabras y realmente esa pregunta es para que no se nos olvide la importancia de la invocación del espíritu y apréndanse por favor la fórmula griega que significa lo santo para los santos o sea que también el espíritu obra en ti para que tú disiernas el cuerpo de Cristo sepas que estás recibiendo y te haga bien esa era la pregunta número cinco nos vamos para la pregunta número seis ¿cuál era la seis? a ver allá las niñas aquellas ¿cuál es el momento apropiado de hacer la fracción de la hostia? respuesta no tiene sentido hacerlo antes de las palabras de la institución porque ahí estamos partiendo simplemente pan es lo mismo que hacerlo en la sacristía no tiene sentido no tiene propósito en cambio cuando se parte la hostia ya consagrada estamos recordando que Cristo se ofreció todo entero todo entero para darnos vida eso es lo que recordamos se partió para repartirse y por eso mientras eso sucede cantamos el Cordero de Dios la séptima y última pregunta era ¿quién debe decir la oración del por Cristo con él y en él? respuesta propiamente el sacerdote ¿por qué? porque es una oración que representa a Cristo como cabeza con ese gozo de ver la hermosura de nuestra liturgia digamos juntos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y siempre todos los siglos y los siglos amén lo que les digan y los siglos y los siglos como en el Espíritu Santo como en el Espíritu Santo